Hola, soy Tomás Bonino y si siempre has querido saber cómo fortalecer tus abdominales pero no sabes cómo, te voy a explicar varias maneras sencillas de hacerlo que puede servir para todo el mundo y que va a ser beneficiosa para cualquiera de nosotros. Así que vente conmigo que vamos a ver maneras sencillas y ejercicios sencillos para fortalecer los abdominales. Como te comentaba, los abdominales son músculos muy importantes no sólo para quedar estéticamente bien con los cuadraditos, que eso no está mal, pero muy importantes para muchísimas cosas. Entre ellas el adecuado uso de las piernas, el adecuado uso del tronco y tener unos abdominales sanos y fuertes te va a venir bien para todo. Lo que pasa es que los abdominales no son sólo los cuadraditos, hay un montón de músculos que se llaman oblicuos, transverso, etcétera, etcétera, que te van a ayudar también a un montón de cosas y eso es lo que vamos a trabajar en estos ejercicios. Pero lo bueno que vamos a hacer ahora es que son ejercicios seguros, quiero decir que van a servir para todo el mundo, no importa tu edad, no importa tu estado o condición, que lo vas a poder hacer perfectamente. Vas a ver que no son, cuestan un poco, son sencillos pero cuestan un poco, que es la idea, trabajar la musculatura para que nos cueste. Así que vamos a ver ejercicios para fortalecer nuestros abdominales de forma sencilla. Bueno, tenemos a Mary que nos va a ayudar a explicar un montón de cosas, ¿vale? Ella es una chica joven pero no significa que por ser joven le vaya a costar menos, ¿sí? Digo, si estás viendo nuestros vídeos y no tienes 20 años, vas a decir, claro, ella lo puede hacer y yo no. No, es difícil para todo el mundo y esto es importante entenderlo, ¿de acuerdo? Nos va a costar a todos y esto es lo bueno, ¿de acuerdo? Así que nos acostamos boca arriba, vamos a empezar. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando nos acostamos boca arriba es la curva que tenemos aquí en la región lumbar, ¿de acuerdo? Fijaros, en esta cámara se ve muy bien, vamos a ver, un poquito, eso es, que ahí ella tiene una curva muy pronunciada, demasiado pronunciada para mi gusto, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber ponerla lumbar en la que se llama la posición neutra? Pues vamos a hacer lo siguiente, todos y todas. Vamos a aumentar la curva que tenemos ahí, fijaros ahí, uff, eso es muchísimo, y bajarla completamente, es decir, aplastar ese hueco que no haya hueco entre tus lumbares y el suelo. Y ahora todo lo contrario, otra vez, aumentamos al máximo, a lo bestia, mucho, 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 uff, eso es muchísimo, y ahora todo lo contrario, abajo, 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 abajo. Bueno, pues vamos a encontrar la mitad, a ver, la mitad entre uno y otro. Ahí, perfecto. Ella solita y cada uno de nosotros vamos a entender fácilmente cuál es nuestra mitad, si hemos probado cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Bueno, pues todos los ejercicios que vamos a hacer, la clave es mantener esta posición neutra que se llama, decía, o sea, que la curva lumbar no se mueva de esa posición neutra que hemos hecho, ¿ok? Así que siempre vamos a focalizar la tensión ahí, y yo se lo voy a recordar cada dos por tres, y te lo voy a recordar a ti cada dos por tres también. Vamos a empezar con la primera parte. Manteniendo esa posición neutra, ¿vale? Ponte un poquito más recta, ahí, eso es. Simplemente fijaros, sin que se mueva eso, voy a llevar la rodilla hacia arriba y bajo. La otra y bajo, sin que cambie la lumbar. Ella se está tocando en la tripa muy bien para sentir lo que está trabajando. Ejercicio uno. ¿Parece sencillo? Sí, la verdad es que no es tan sencillo. Siguiente ejercicio. Voy con una y con la otra. Y mantengo, mantengo esta posición sin que se curve la lumbar, sin que se mueva la lumbar, sin nada. Mantener esta posición con las rodillas mirando al techo y sin actividad. Eso sí, respirando. Por favor, me respira que te estás muriendo. Perfecto. Si nos olvidamos de respirar, acuérdate que, bueno, primero te puedes morir, es broma, pero sobre todo funciona peor la musculatura. ¿De acuerdo? Así que el ejercicio es este. Y relajamos. Por si acaso, vamos a volver a recordar que la lumbar esté bien posicionada. ¿Sí? Vamos a volver a aumentar el hueco, disminuir el hueco completamente y buscar la posición neutra, la de en medio. Ni una cosa ni la otra. Ahí estamos. ¿Vale? Perfecto. Seguimos con los ejercicios. Una rodilla, la otra rodilla. ¿Sí? Y ahora, el siguiente nivel, que no significa que lo consigas en un día, ni mucho menos, consiste en, llevo el pie casi a tocar el suelo, lo arrastro por el suelo, cuidado que no se mueva aquello, acordaros, vuelve arrastrando por el suelo hasta el trasero prácticamente, y sube. Esto cuesta más de lo que parece, ¿eh? ¿Vale? Si lo hacemos despacito y con control. Vamos a ver el otro. Vamos a bajar aquí casi al suelo. Puedes sentir el suelo, no pasa nada. Arrastro por el suelo, vuelvo, cuidado con aquella lumbar, y recupero. Y relajo. Ahora, uf. Aunque parezca sencillo, estamos trabajando diferentes partes del abdomen siempre que, repito, mantengamos la lumbar como corresponde. Si la dejamos ir, no funcionan los abdominales. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más. Esto, cuidado, que lo estoy explicando un poco rápido, pero tiene que ser lento, progresivo y con control. No porque hagas mucho, significa que lo hagas bien. Lo importante es hacerlo bien. ¿Vale? Ahora, vamos a ir ahí hacia arriba. Muy bien. Y fíjate, vamos a estirar las dos manos hacia el cielo. Ahí. ¿De acuerdo? Y mantenemos esta posición. Consiste en mantener esta posición. Voy a llevar las manos aún más hacia arriba. Muy bien. Activando un poco las escápulas. Y ahí nos mantenemos. Este es el siguiente ejercicio. Mantener esta posición sin que caiga la lumbar, sin que le pase nada. A ver. Mery, deja que aumente el arco aquí. Imaginaos que aquí aumenta. Mal. Horrible. No. Lo recuperamos. Eso. Pero no pienses en los abdominales. Piensa simplemente en el arco lumbar. Mantener esta posición sería el siguiente ejercicio. Y relajo. Bien. La dejamos respirar un poco porque no se nos queja, pero cuesta. Siguiente ejercicio. Recuperamos la lumbar, posición neutra, nos concentramos, una pierna, la otra pierna y los brazos. ¿Vale? Ahí. Y empujamos hacia arriba un poquito. Eso. Y ahora fijaros en lo que vamos a hacer. Vamos a llevar una mano a la rodilla contraria. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente el ejercicio es que la mano y la rodilla hagan fuerza una contra otra. Ahí. Y ahí se activa un montón de cosas por aquí. Sí, sí. Es horrible. A ver la otra. Ahí. Y sin que haya movimiento. ¿Sí? Aquí casi no hay movimiento. Simplemente es... Ahí. Y relajo. Perfecto. Mira, mira. Y vamos a ponernos un poquito más para allá porque la cámara de arriba nos va a pillar estupendamente. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está. Toma. Y así utilizamos la cámara de arriba. Esa es buenísima. Vamos a repetir este ejercicio porque así se va a ver mejor. ¿Vale? Entonces, estamos ahí y ponemos una mano ahí con el codo estirado. Y simplemente se hacen fuerza así. Eso es. Y luego esta mano vuelve. Esta mano va aquí. Codo estirado. Y las piernas iguales. Y... Hacen movimiento. Perfecto. Y nos relajamos. ¿Sí? Esto cuesta. Esto cuesta bastante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto ya empieza a trabajar de manera intensa el abdomen. Aunque parezca que no. Y, de nuevo, lo más importante. Soy muy pesado, ya lo sé. Es que la lumbar ni aumente ni disminuya. La deje en esa posición neutra. Siguiente y último ejercicio de esta serie de estabilidad abdominal o de fuerza abdominal en esta posición. Fijaros. Volvemos a la posición de antes. Rodillas ahí. Brazos arriba. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Una mano va a ir a un costado. Se aprietan. Y ahora este pie, lo de antes. Va para abajo. Ponerla... Vamos a ver el vídeo desde arriba. Tommy. Ahí. Abajo. Y vemos con una mano. Ella se quiere ayudar como puede porque le cuesta mucho. Y relajo. Bien. La otra. Estiramos. Cruzamos. Y ahora es esta pierna la que se estira pero por el suelo. Esto se está activando. Ahí. Claro que duele un poco. Y relajo. Muy bien. Entonces. Cuesta. Sí. Cuesta. La verdad es que cuesta y cuesta bastante. Este ejercicio podemos tardar varios días en controlarlo porque nos puede quemar esta zona. Nos puede... Quemar significa que el músculo está trabajando adecuadamente, se está cansando y lo necesitamos. Y no te extrañe que al día siguiente tengas lo que en España llamamos agujetas. Y si se nos ve de otros países, pues dolores musculares típicos propios después del ejercicio. Sí. Es muy común que te moleste de ese dolor muscular. Siempre y cuando respetes lo de la lumbar, la lumbar no te va a molestar. Que es el objetivo principal. Vamos, principal o uno de ellos. ¿De acuerdo? Y el último ejercicio que vamos a hacer lo va a poder casi hacer todo el mundo. ¿Sí? Si tienes dificultades para apoyar las rodillas en el suelo, vas a utilizar una toalla. Si no, lo vas a poder hacer casi seguro. Así que nos ponemos en posición que se llama de seis puntos o a cuatro patas, como quieras llamarlo. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Fijaros. Y lo único, porfa, abrimos un poquito los dedos. ¿Sí? Para que tengamos una buena estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a ir las piernas? Fijaros. Las piernas. Vamos a poner la rodilla debajo de la cadera. Unas cuatro patas normal. Más, 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 más. Ahí. Fijaros. Esto sería una posición de cuatro patas normal. ¿Verdad? Pues las rodillas un poquito adelante. Las dos. Eso es. Si hiciéramos una plomada o tiramos una encuerda desde el ombligo, que queden ahí. ¿De acuerdo? Bien. Y fijaros los pies cómo están. Los pies están ahí. ¿Sí? Apoyando el dedito. No van a estar ahí. Así no. Así. Perfecto. Ahora, en lo que consiste el ejercicio es muy sencillo, en realidad. Consiste en simplemente levantar un centímetro las rodillas del suelo y bajarlas. Otra vez. Un centímetro del suelo y las bajo. Cosas que a veces hacemos mal. Fijaros. Como ponernos de puntitas, como hemos hecho antes. Ahí. No, 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 no. Abajo. El talón tiene que quedar atrás y ahí levanto las rodillas. Y abajo. Y otra cosa que hacemos mal a veces es curvar mucho la espalda. Ahora, cuando subo, como que esto hace así. Eso. No, no. Eso cuesta un montón. ¿De acuerdo? Y una cosa más que podemos hacer mal a veces es que, apoya las manos, que el cuerpo se nos va para atrás para subir las rodillas. No. Tampoco. El hombro tiene que quedar encima de las manos y ahí subimos las rodillas. Y bajamos. ¿Se entiende la idea? Mira, siéntate que la pobre Mary se está muriendo, más o menos. Entonces, es un ejercicio, uno, varios ejercicios muy intensos, sencillos, pero no fáciles. Quiero decir, sencillos en su mecánica, pero costosos en su esfuerzo. Esto es muy importante entenderlo. No van a ser poco esforzados. Sí, cuesta bastante. De hecho, Mary ya está aquí como que no puede más. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esto todos los días, si puede ser, o por lo menos tres veces por semana, hasta que sintamos que tenemos una estabilidad, una fuerza abdominal, pero si respetas lo de la lumbar, no tiene por qué dolerte. Te animo a que lo hagas, a que practiques y vas a ver como, teniendo más fuerza de los abdominales, sientes que todo tu cuerpo funciona mejor. Gracias.